Hola amigos, esto es VocesSJ y yo soy Nubar Amparsumian. Hay muchas veces que en clase me preguntan los alumnos, Nubar, ¿pero por qué estamos aquí? ¿Por qué el mundo funciona como funciona? ¿Por qué y por qué y por qué? Yo muchas veces lo que les digo es que hay que hacer un cambio de mirada, que no es un porqué que nos lanza al pasado y el porqué del origen, del origen, del origen, sino el para qué, para qué te lanza al futuro, te hace mirar al horizonte y hay siempre un para qué. Es el mejor aprendizaje que tenemos y lo tenemos cuando somos pequeños, cuando nacemos, el primer momento, pero todos lo olvidamos. Y yo voy a recordarlo, hay algo que todo ser humano comparte y es el ombligo. Todo el mundo compartimos el ombligo y eso ha sido fundamental durante nuestra vida, durante siete, ocho, casi diez meses, no lo sé, pero ha sido fundamental. Por ahí ha pasado toda nuestra vida. Pero llega el momento en el que nacemos o nos hacen nacer y ¿qué es lo que nos hacen? Nos cortan el cordón umbilical donde estábamos nosotros centrados, donde toda nuestra vida estaba ahí, eso era lo fundamental, lo único que necesitábamos era el ombligo. Nos lo cortan, nos cogen y nos pegan un guarrazo. ¿Para qué? Para que nos estiremos, para que miremos a nuestro alrededor y digamos, esta es la gente que tengo a mi alrededor, a esta gente tengo algo que decir. Lo primero que digo, a lo mejor no es lo más inteligente lo primero que decimos, pero ya hemos aprendido que el centro de nuestra vida no somos nosotros, que el centro de nuestra vida no es estar flexionado sobre nuestro ombligo, sino que el centro de nuestra vida son todos los demás. El para qué lo tenemos cada uno que buscar. Yo puedo tenerlo ahora más o menos claro, siempre con mis dudas, de, bueno, mi para qué es para servir a los demás, para seguir a Jesús. ¿Tu para qué? No lo sé. Podemos encontrarlo juntos, pero cada uno de nosotros tenemos un para qué, no un por qué que nos lanza al pasado, sino un para qué que nos lanza al futuro. San Ignacio decía, para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. San Ignacio lo decía de una manera, bueno, del siglo XVI. ¿Cómo lo podemos decir hoy en el siglo XXI? Similar, pero siempre a través de los demás, poniendo nuestras capacidades y todo lo que somos al servicio de los demás, mirando cuál es la realidad que tenemos a nuestro alrededor, que está rota. Es una realidad que hay que reconstruir, como decíamos en otro vídeo. Pero es una realidad que depende de cada uno de nosotros si nos ponemos al servicio. Servir a los demás desde el amor para mayor gloria de Dios.